Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahora el versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 10. Mi corazón está engajado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Versículo 17. Pero yo estoy a punto de morir. Otra traducción dice de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto confesaré mi maldad y me constrinstaré por mi pecado. Versículo 21. No me desampares oh Jehová Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme oh Señor mi Salvador. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche. Nos humillamos delante de ti y reconocemos Señor que solamente tu voz puede hablar en esta hora. Reconociendo que Irion no es nada y nadie. Es solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de tu nombre. Atamos toda fuerza contraria. Todo el poder de satanismo. Todo el poder de brujería. De chesería. De vudú. De magia negra. En el nombre de Cristo Jesús. Toda obra de satanismo. Lo atamos en el nombre de Cristo. Y por la sangre de Cristo declaramos que están derrotadas en esta hora. Y solamente tu palabra habla en este momento. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podés sentar queridos hermanos por favor. Gracias. La Biblia dice bien claro. Tu pecado te va a encontrar. Sea hoy o sea mañana. Tu pecado te va a encontrar. No es increíble que ni fama, ni dinero, ni alcohol, ni sexo, ni viajar. Trae lo que es la satisfacción al corazón del hombre. Robert Williams, el año pasado, el autor ese que vivía allá en California. Multimillonario. Viviendo en las mansiones. Con carros caros. Tomó su cinto y se ahorcó. No es increíble que el corazón humano busca algo del cual no puede encontrar afuera de Dios. Los Rolling Stones, Mick Jagger, cantaban a más de 40 años atrás. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Y todavía Mick Jagger de los Rolling Stones, y ahí es abuelo él, y sigue cantando. I can't get no satisfaction. No puedo encontrar satisfacción. Es que fuera de Cristo no hay satisfacción. El gran filósofo Blaise Pascal dijo, hay un vacío en el corazón del hombre, que solamente Dios lo puede llenar. No puede ser completo con absolutamente nada. Solamente con la presencia de Dios. Cuando Dios creó el hombre, Dios lo creó perfecto. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, vino el pecado, la enfermedad y la muerte. Y esa maldición pasó a todo el género humano. Pero Dios no dejó el hombre bajo maldición. Él hizo un plan. Y que él enviaría al Señor Jesucristo para morir en la cruz del Carvalho. Para salvar a aquellos que ponen su fe en su salvador, en su salvación y en su sacrificio expiatorio en la cruz. Es posible que usted esté aquí sin Cristo esta noche. Es posible que usted esté aquí en desobediencia. ¿Qué es pecado? Algunos han dicho que pecado es errar el blanco. Pero pecado es pecar contra la ley moral de Dios. La ley escritural de Dios que es su palabra. Pecar es ir en contra de la ley espiritual que él ha estipulado en su palabra. Las leyes de la física dicen, si usted sube arriba de un edificio y usted se echa de ahí para abajo, usted se va a reventar. Usted va a morir. Usted podrá decir, yo no creo en las leyes de la física. No interesa si usted cree o no. Sube arriba de un edificio y echa para abajo, usted va a descubrir si la ley de la física existe o no. Las leyes espirituales es igual. Los ateos dicen, yo no creo en Dios. Eso no hace a Dios ninguna diferencia. Ellos van a comparecer delante del juicio de Dios. El ateo dice, yo no creo en Dios. Los que se mofan de la palabra de Dios dicen, no creemos en la palabra de Dios. Eso a Dios no le importa. Yo no puedo entender que los ateos que no creen en Dios, que aquellos que critican la palabra de Dios, pasan una vida entera combatiendo a Dios, hablando contra Dios, hablando contra el evangelio y contra su palabra. ¿Por qué ellos pasan una vida entera combatiendo a Dios y hablando contra Dios? Si ellos creen que no existe, si tú crees que no existe algo, ¿por qué usted pasa la vida entera combatiendo entonces? Si usted creen que no existe, no hay necesidad de usted combatir algo. Ellos combaten porque ellos saben que algún día estarán delante del trono del gran Dios todopoderoso, el juicio del gran trono blanco y tendrán que dar cuentas delante del Dios. La palabra dice en primer lugar que no hay paz para aquel que vive en pecado. El versículo 3 dice, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No importa su posición, no importa su dinero, no importa quién usted es, no importa de dónde usted ha venido, no importa. Isaías dijo, no hay paz para los impíos, dice mi Dios, no hay paz. Una vez un maestro en Inglaterra era ateo y atacaba la Biblia y atacaba la Biblia y atacaba la Biblia. Y su maestro que era su compañero, un otro maestro que era su compañero en la universidad dijo, ¿por qué tú tanto criticas la Biblia? Deja la Biblia en paz, la Biblia nunca te ha hecho nada. Y el maestro ateo dijo, es que la Biblia no me deja a mí en paz. Es que la Biblia no me deja a mí en paz. Ella habla de un día de juicio, ella habla de un día del cual yo tendré que comparecer delante de Dios. Y su amigo que era cristiano dijo, bueno, pero si usted no cree que hay un Dios, ¿por qué usted entonces combate la Biblia? Y por qué la Biblia no le deja en paz. El problema es que el hombre es creado, es cuerpo, alma y espíritu. Usted necesita un cuerpo, un alimento, comida para vivir, una mente para pensar, para instruirse. Y usted tiene un espíritu y un alma hechos por Dios y para Dios. Y sin Dios usted no puede vivir. Por eso usted tiene emociones, por eso usted llora, por eso usted se ríe, por eso hay emociones, hay recuerdos. Porque ese es el alma y es tu espíritu. Entonces por más que usted huya de Dios, esto es imposible. Por más que usted huya de Dios, algún día usted tendrá que dar cuenta delante de Dios. De sus hechos, de sus palabras, de lo que usted ha hecho. Usted tendrá que dar cuenta delante de Dios. Hay aquellos que dicen, yo no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo tiempo para Dios. Había una vez una hermana que era cristiana y su vecina no era cristiana. Y la hermana la invitaba a su vecina. Vamos a la iglesia a oír la palabra de Dios. Oh, yo no tengo tiempo, oh, yo no tengo tiempo. Vamos a la iglesia a oír la palabra de Dios. Ah, yo no tengo tiempo, hay un predicador de afuera. Venga a oír, no, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y la señora impía, que no conocía a Cristo, tuvo un sueño. Que ella llegaba delante de Dios en las puertas de la eternidad del cielo. Y el ángel la paró y dijo, un momento, voy a ver si su nombre está escrito en el libro de la vida. Si no está, usted no puede entrar. Y el ángel buscó, 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 buscó su nombre. Dijo, no, ¿qué no está su nombre? Ella dijo, eso es imposible. Yo nunca he hecho mal a nadie. La gente tiene un problema de una confusión que creen que por ser buenos. Ninguna bondad hereda el reino de Dios. El infierno está lleno de gente buena. No es por lo que nosotros hacemos, es por los méritos de Cristo, por los sacrificios de Cristo en la cruz del Calvario, que usted puede entrar en el cielo. Aparte de esto, no hay salvación. Ella dijo, no es posible, no es posible, mire de vuelta, dijo el ángel. Y el ángel dijo, señor, aquí es el cielo, aquí no hay equivocación. No, debe haber una equivocación. Busque mi nombre. Y el ángel buscó y buscó y buscó. Ahora lo encontré. Y la mujer dijo, no le diga, ahí estaba mi nombre. No, 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 pero no está en el libro de la vida. Está en el libro de las obras. Y aquí dice que la razón que usted no puede entrar a ver, a ver, oh, aquí está escrito, Dios nunca tuvo tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Dios nunca tuvo tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Ella nunca había tenido tiempo para ir a Dios. Dios nunca había tenido tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Venga Cristo esta noche. Entregue su corazón a Él. Él puede salvar tu alma. Él puede quitar, Él puede borrar tus experiencias emocionales, tus tristezas del pasado. Puede quitar el rencor, la falta de perdón de su corazón. Usted puede salir de aquí completamente restaurado. Tal vez usted conoció a Cristo y se apartó y está descarriado. Hoy usted puede reconciliarse con Él. O tal vez usted nunca entregue tu corazón a Jesús. Hoy, aquí y ahora, Él puede hacer un milagro en su vida. Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida y salvar tu alma. Y usted puede salir de aquí hoy una persona completamente diferente. En segundo lugar, la Biblia dice que hay un peso, hay una carga para aquel que está en pecado. El versículo 4 dice, Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hay problemas mentales, hay problemas psiquiátricos, psicológicos. Que como Catherine, que estudió psicología, dice, No son en realidad problemas mentales, no son en realidad problemas psiquiátricos, sino son problemas de experiencias, de traumas, o problemas de pecado, o espíritus, o demonios que esa persona tiene en su vida. Los consultores de los psiquiatras y los psicólogos están llenos. Y el problema es espiritual. La gente tiene miedo, la gente tiene miedo por sus finanzas, miedo de quedar solo, miedo de la muerte, miedo de quedar sin dinero, miedo del terrorismo. Hay un peso que la gente hoy, hoy en día, como nunca antes en la historia, el hombre está enfrentando crisis tremendas. Crisis en todo el mundo. Denle una miradita a la crisis de Rusia y Ucrania. El problema de Israel. Denle una miradita ahora mismo al terrorismo del ISIS en el mundo entero. Como nunca antes, el Señor estuvo tan cerca de buscar su iglesia. Maranata, vene, Señor Jesús. Aleluya. Cristo está a las puertas para llevar su iglesia. Si Jesús viniera ahora, ¿usted subiría con él? Si Jesús viniera ahora, en ese instante, su nombre está escrito en el libro de la vida, para aquellos que no son cristianos que están aquí, ni drogas, ni sexo, ni orgías, ni bebida, ni dinero, ni nada y nadie podrá ayudar a usted. Eso es imposible. Una vez una mujer estaba muriendo de sida en su casa. Mandó a llamar a un pastor. El pastor empezó a hablar del evangelio a ella. Ella estaba muriendo. Ella dijo, estoy pagando ahora el precio de mi desobediencia y de mis pecados. Viví una vida promiscua. Una vida completamente lejos de Dios. Una vida perversa. Y ahora estoy pagando el precio. Y el pastor notó que al lado de la cama de la señora, de la mesita de noche, había una foto de una muchacha muy, muy bonita, de unos 15, 16 años. Y el pastor le preguntó a la señora y le dijo, oye, esta foto de esta niña muy bonita, esta joven, ¿quién es? Ella dijo, es mi hija. Lo único bueno que he tenido en mi vida es mi hija. Ella tiene 16 años. Y el pastor le miró a la señora y le dijo, ¿Usted cree señora que si su hija estuviera muriendo de esa manera que usted está muriendo de sida y le viniera a usted pedir perdón, ¿usted la perdonaría? Claro que la perdonaría. Es mi hija. ¿Usted cree señora que si su hija hubiera desobedecido como usted ha desobedecido y había vivido una vida en pecado y en la perdición como usted, y se arrepentiera y viniera a usted pedir perdón, ¿usted la perdonaría? Ella dijo, claro que la perdonaría. Es mi hija. El pastor le dijo, ¿usted cree señora que si ella estuviera muriendo como usted, y está muriendo su última oportunidad de recibir a Cristo, y ella tuviera su última oportunidad y ella quisiera recibir a Jesús, ¿usted la perdonaría si ella le pidiera perdón a usted? Ella dijo, claro, es mi hija. Y el pastor miró a la señora y le dijo, pues yo quiero que usted sepa señora que Dios tiene también la foto suya al lado de su cama allá en el cielo, Dios tiene la misma foto, la foto suya, y él le perdona, y él le restaura, y él escribe su nombre al nivel de la vida, y a él no le importa la vida que usted ha vivido, la sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiarla. La Biblia dice claramente, si confesamos nuestros pecados, él es justo y fiel para nos perdonar, y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjese que no dice limpió y no dice limpiará, dice limpia. La palabra grega es limpia en el presente, está siempre limpiando, siempre restaurando, siempre perdonando. Es la bendita sangre del Señor Jesucristo, a él la honra, a él la gloria, por esta sangre estamos aquí, por este nombre estamos aquí, alabado sea su nombre. Hoy es una noche de gozo, es una noche de alegría, es una noche de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, es una noche de exaltar al Señor, mi nombre está escrito en el cielo, y esta solamente es una razón extraordinaria de nosotros alabarlo. Tal vez usted está aquí sin Cristo, tal vez alguien le invitó a usted, o quizá usted es un simpatizante o un oyente, quizá alguien le invitó a usted otras veces, pero usted nunca hizo una decisión por Cristo, quizá hoy el Señor le dé una otra oportunidad, como le está dando ahora. Tercer lugar, dice, que la enfermedad es una de las causas de aquel que está en pecado. Versículo 8 y 10 dice, estoy debilitado y molido en gran manera, rimo a causa de la conmoción de mi corazón, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos ya me falta. Tal vez usted está enfermo hoy, y sea la causa de su desobediencia. La gente para todo tiene un nombre hoy. La gente para fornicación, de dos jóvenes solteros, de cometer el pecado sexual, lo dicen, nosotros estamos viviendo juntos, we are living together. No, Dios llama fornicación. La gente casada, que duerme con una persona que no es tu esposo, tu esposa, la gente dice, tuve una fe, tuve una aventura. No, Dios dice adulterio. Dios no tiene palabras que usted las puede cambiar. Dios dice lo que Él dice en su palabra lo que es. Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. El Evangelio no cambia. La Biblia no es, ni antigua ni moderna. La Biblia es eterna. El único libro que estará en el reino de los cielos, es la palabra de Dios. Y se abrirán los libros. Libros en el plural. Libro de las obras, libro de la vida, y la palabra de Dios. Mis libritos no van a estar allá en el cielo, hermano. Siento mucho. Van a estar tres libros de seguro. El libro de la vida, el libro de las obras, van a estar ahí, y la palabra de Dios. Algunos teólogos dicen que el libro de la conciencia, también va a estar allí, de todos nuestros pensamientos. Pero esta noche, usted tiene la oportunidad, de venir a Cristo. Hoy, aquí y ahora, usted puede ser salvo. Hoy, aquí y ahora, el Señor puede perdonar su pecado, y escribir su nombre, en el libro de la vida. Una vez, un predicador estaba predicando, vehemente contra el pecado. Y estaba usando argumentos bíblicos, ilustraciones, y predicaba fuertemente contra el pecado. Porque hoy hay ingleses en Estados Unidos, que usted ya no puede más mencionar pecado, porque ofende a la gente. La gente se ofende cuando mencionas pecado, o mencionas infierno. La gente quiere oír del cielo, pero no quiere oír del infierno. El mismo libro que habla del cielo, es el mismo libro que habla del infierno. Es el mismo libro. Entonces, la gente se ofende que usted habla pecado, que usted habla infierno. Jesús habló contra el pecado. Jesús dijo a los escribas y fariseos, moriréis en vuestros pecados. Una vez, estaba este predicador, predicando, osadamente contra el pecado. En una iglesia de anglosajones, el pastor americano le tomó el saco del traje, y le dijo, no digas pecado, digas mal natural, o desvío psicológico, pero no digas pecado, porque ofende a la gente. Y el predicador dijo, un momento, ya regreso. Puso alguien para cantar un corito, había una farmacia al cruzar la calle. El predicador fue allá, compró un pomo de veneno, y striquinina. Y regresó a la plataforma, y le dijo al pastor, tome un vaso de agua, y tome dos pastillas de esta. ¿Qué está escrito ahí? Dice poison, veneno, striquinina. No, 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 no es veneno. Vamos a quitarle el rótulo donde dice veneno, y vamos a escribir dulce de mentas. Vamos a escribir por fuera, dulce de mentas, pero usted va a tener que tomar la misma medicina que está dentro. El pastor dijo, no, 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 el veneno sigue siendo veneno. That's right. Usted puede cambiar el nombre de pecado, puede poner el nombre que usted quiere, sigue siendo pecado. Desobediencia en contra de la ley moral de Dios, espiritual de Dios, y escritural de Dios. Pecado sigue siendo pecado. That's it. Usted no la puede cambiar. No podemos torcer lo que está escrito en la palabra de Dios por lo que Él ha determinado así. Si usted quiere venir a Cristo hoy, usted tiene que arrepentir, usted tiene que confesar, usted tiene que entregar su corazón a Jesús. Hay el camino de la vida eterna, y hay el camino de la perdición eterna. Usted está aquí para escoger. Usted tiene algo llamado libre albedrío. Libre albedrío es algo que Dios te dio a ti, que ni el diablo y ni Dios te lo puede tocar. Es tu libre decisión, libre albedrío. Usted decide. Usted decide aceptar a Cristo. Usted decide rechazar a Cristo. Usted decidió venir a esa noche. Usted hubiera decidido no venir a esa noche. Cuando Adán pecó, Eva no le puso un calibre 38 en la cabeza y le dijo, tú comes esa fruta o te revento los sesos. No. Él lo comió por libre y espontánea voluntad. Se llama libre albedrío. Libre albedrío. Los perversos sexuales que mueren después de SIDA en los hospitales. Ellos escogieron este estilo de vida. Nadie los obligó a ellos a vivir así. Ellos mueren los depravados. Mueren con SIDA. Porque ellos escogieron de libre y espontánea voluntad este estilo de vida. Dios respeta el estilo de vida que la persona quiera vivir. Pero todos darán cuenta delante de Dios en aquel día. La persona puede escapar hoy de Dios pero no va a escapar del juicio eterno. Nadie puede escapar. Hoy Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida aquí y ahora. Hoy Él puede salvar tu alma. ¡Suscríbete! 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 De todo aquel que está en pecado Versículo 17 dice Pero yo estoy a punto de morir Otras traducciones dicen de caer Y mi dolor está delante de mí continuamente Así como en la muerte física A la muerte espiritual La muerte espiritual La segunda muerte es el infierno El lago de fuego De todos aquellos que no conocieron a Cristo La Biblia dice que el juicio del gran trono blanco En Apocalipsis 20 No es para nosotros los cristianos Nosotros no vamos a ningún juicio Nosotros vamos a recibir los galadones de Cristo El bima de Cristo en el griego En el tribunal de Cristo Por lo que nosotros hayamos hecho para él Pero los impíos estarán delante del trono blanco La muerte va a dar sus muertos El mar dará sus muertos El infierno dará sus muertos Y serán juzgados según sus obras Y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida Fue echado vivo en el lago de fuego Que arde con fuego y azufre Está escrito en su palabra Yo no puedo cambiarla Lo que está escrito está escrito Otros predicadores para agradar a la gente No hablan del infierno No hablan del lago de fuego No hablan del pecado Pero el predicador predica la palabra de Dios Predica lo que la palabra de Dios dice La palabra de Dios quiere salvar a usted La palabra de Dios quiere transformar a usted Cristo quiere escribir su nombre en el libro de la vida Quebrar el poder del diablo sobre su vida Sanar su enfermedad Restaurar a usted Salvar a tus familiares Cristo está aquí en este lugar En esta noche Poderoso para salvarlo Poderoso para restaurarlo Poderoso para escribir su nombre En el libro de la vida Hay una iglesia en Los Ángeles Que yo iba a predicar todos los años Todos los años Todos los años Todos los años Y hacía años que yo iba a predicar en esa iglesia Mucho tiempo Mucho tiempo Muchos años Muchos años Y cada vez que yo iba a esta iglesia La hermana Una hermana venía a mí y decía Hermano Urión sigue orando por mi esposo Él todavía no es cristiano Pero viene todos los domingos conmigo al culto Pero sigue orando Todavía no es cristiano Y cada vez que yo iba a la iglesia Yo sabía que él estaba ahí Había ido por años y años y años y años Cuando yo hacía la invitación Yo ni lo miraba a él más Para él no sentirse mal Porque él sabía Que yo sabía Que él no era cristiano Y para mi sorpresa Un domingo por la noche Como a las ocho y media Por ahí de la noche Un domingo Él recibió a Cristo Hasta yo mismo Fui impactado Yo no esperaba Que él pasara adelante Fui el primer a pasar adelante Y pasó llorando Yo pensé conmigo ¿Qué yo habrá Habré dicho en mi mensaje Que tocó el corazón de ese hombre? Tu Espíritu Santo Debe haber hecho algo tremendo Su esposa vino Y lo abrazó Y lloró Con él Usted no va a creer Lo que te lo voy a decir Pero te lo voy a decir Delante del Dios Todopoderoso Ese hombre ponía Roof Techo Yo no sé cómo se dice En español Roof ¿Verdad? Techo Techo Un techero Ah no no Si es esa palabra Rufero Tampoco sé Pero ponía techo Usted no va a creer Que a las ocho de la mañana Del día siguiente lunes La primera casa Que él fue poner El primer techo Él resbaló Cayó Quebró el cuello Y murió Instantáneamente Él no llevó Doce años Doce horas Digo perdón Doce horas De salvo Y de cristiano Ese hombre había oído La palabra de Dios Durante años Y años Y años Y Dios no lo había llevado antes Porque no lo podía llevar Por las oraciones De su esposa Y de la iglesia Doce horas Después que él recibió a Cristo Antes de las doce horas Como unas once horas Algo así Él cayó Y quebró el cuello Y murió Instantáneamente Usted nunca sabe Cuando será Tu última noche Del último día De tu vida Nunca Yo me siento en un avión Yo viajo Todas las semanas Una semana Yo voy para la campaña Los jueves O miércoles Y regreso el lunes La otra semana Salgo de vuelta el jueves Y regreso el lunes La otra semana Yo salgo de vuelta Sea adentro de Estados Unidos O afuera de Estados Unidos Yo no me sentaría En ningún avión Si no estuviera Certeza de vida eterna Usted ya sabe Lo que sucedió Con este avión De Lufthansa Que el propio piloto Lo puso el avión Para abajo Usted va a conocer Los pilotos Usted no conoce Usted no conoce los pilotos La gente siente En el avión Y No se da cuenta Inconscientemente Que sus vidas Están en la mano De dos hombres Que están allá adelante Pero nuestra vida Está en las manos Del Dios Todopoderoso Nuestras vidas Están en las manos Del Dios Todopoderoso Venga Cristo En esa noche Entrega tu corazón A Él No decimos eso Para alarmar a usted O para forzar A usted No Usted Es libre De Decidir Usted tiene un libre Albedrío La opción Es suya Usted escoge Recibir a Cristo O rechazar a Cristo La obligación mía La responsabilidad mía Me cabe a mí Predicarle la verdad a usted Pero la decisión La haces tú La decisión Lo hace usted La responsabilidad Del predicador Es predicar la verdad Porque Dios Demanará de nosotros La verdad La responsabilidad Es suya De recibir O rechazar a Cristo Y quinto lugar Y último lugar Dice la escritura Que la solución Es el arrepentimiento Y la confesión Para todo aquel Que vive Y está en pecado El versículo 18 Dice Por tanto Confesaré mi maldad Y me iré Entristecer Por mi pecado El versículo 28 El capítulo 28 Versículo 13 De Proverbios Dice El que encubre Sus transgresiones Nunca prosperará Pero aquello Que las Confiesa Y Se aparta Alcanzará Misericordia El versículo 21 Y 22 Dice No me desampares Oh Jehová Dios mío No te alejes de mí Apresúrate a ayudarme Señor Mi salvación O sea Usted puede arrepentirse hoy Usted puede venir En arrepentimiento Confesar Que usted no tiene a Cristo Usted dirá Irión ¿Cómo yo puedo ser salvo? Usted tiene que arrepentir Usted tiene que confesar Usted tiene que entregar Tu corazón a Jesús ¿Qué le hará por usted? Él quitará tu vacío Tu soledad Tu angustia Tu tristeza Y escribirá tu nombre En el libro de la vida Esa es una oportunidad Extraordinaria Que usted tiene hoy Millones de personas Que viven en tu país Dios le dio la oportunidad Para que usted Estuviera aquí Esta noche De las millones De personas Que hay en tu país Dios te dio a ti Esta oportunidad Cuando nosotros Fuimos ahora En Bangkok En Tailandia Nosotros miramos Miles de miles De miles De altares De oración De la gente Ofreciendo fruta O incienso O quemando una vela Para Buda A un Dios Que no existe Que está muerto Increíble La ignorancia De la gente Increíble Miles de altares De oración Y nosotros Platicamos Con poder Y con autoridad Y anunciamos En Tailandia Que solo Jesucristo Es salvador Que solo Él puede salvar Solo Él puede sanar Solo Él puede restaurar Solo Él puede perdonar Esta noche Usted puede venir A Jesús Esta noche Usted puede entregar Tu corazón a Cristo Y salir de aquí Cambiado Completamente diferente Tal vez usted Está enfermo Físicamente Y usted necesita Que el Señor Sane su enfermedad Solo Él Puede sanar Sus enfermedades Nadie más Puede sanar Tu enfermedad Excepto Dios Que puede sanar Tu enfermedad Una vez Un niño Estaba en Brooklyn Nueva York Usted sabe que Brooklyn es dividido Por Boros Boros Porque es muy grande Está el Boros De Bronx Está Manhattan Está Brooklyn Está Sterling Allen Son Boros Está Queens Y el niño Estaba jugando En Brooklyn Con sus amigos De momento Él se perdió Y empezó a caminar Por las calles Estaba perdido Empezó a llorar No podía encontrar Su casa Y un policía Estaba pasando Lo miró Bajo el vidrio De su carro Y le dijo ¿Por qué tú lloras? Dijo el niño No encuentro mi casa Me he perdido No encuentro mi barrio El policía Dijo Entra en el carro Vamos a dar unas vueltas A ver si tú reconoces El vecindario Y dieron vuelta El viejo ¡Gracias por ver! Y el niño miró una cruz blanca arriba de un edificio muy lejos Y el niño dijo, ya encontré, ya encontré, ya encontré mi casa Y el policía dijo, ¿cuál es? ¿Esta? ¿Esta? Dijo, no, llévame a aquella cruz blanca que está allí Aquella cruz de esta iglesia está al lado de mi casa Si tú me llevas a la cruz, desde la cruz yo encontraré mi camino a casa Venga a la cruz en esa noche y de la cruz usted encontrará su camino a casa Venga a la cruz del Señor Jesucristo en esa noche Venga a la cruz y en la cruz usted encontrará su camino a casa A dos mil años atrás lo ataron a Cristo Con un látigo le dejaron su espalda en carne viva Le pusieron una corona de espina Le pegaron con un palo arriba de su cabeza Usted dirá, Irion, ¿qué él estaba haciendo? Él estaba pagando el precio para salvar tu alma Él llevó su propia cruz arriba del monte Calvario En el año 2013 yo llevé a Damaris, Catre y Junior para conocer a Israel Ya había ido antes, fuimos a todo Israel por dos semanas Todos, a todo Israel completamente No nos quedó nada bíblico para nosotros verlo Vimos todo Y cuando usted ve el monte Calvario, las dos calaveras No fue Judas que lo entregó porque murió en la cruz No fue la envidia de los líderes religiosos que lo entregaron para morir en la cruz No fue la cobardía de Pilato que lo entregó para morir en la cruz Quien lo entregó para morir en la cruz fue Dios por amor a ti y por amor a mí Fue Dios quien lo entregó para morir en la cruz del Calvario Y cuando usted mira la cruz Usted nunca debe decir, los judíos lo crucificaron O los romanos, los soldados lo crucificaron O los líderes de Israel lo crucificaron No señor, tú y yo lo crucificamos Nuestro pecado lo puso en la cruz del Calvario Cuando le pusieron este clavo enorme Tú y yo teníamos el martillo en la mano Y tú y yo le dimos unos martillazos para ponerle el clavo en sus manos Allá arriba en aquella cruz Allá con aquella sangre Él estaba redimiendo el mundo Allá él estaba comprando el ticket de la salvación eterna Allá él estaba comprando la sanidad de tu cuerpo enfermo Allá él murió Pero él no se quedó ahí Él resucitó el tercer día Y él está vivo Él está vivo y él está aquí Poderoso para salvar tu alma Poderoso para escribir tu nombre en el libro de la vida Poderoso para sanar tu enfermedad Poderoso está él aquí Para cambiar tu vida Cuando nosotros fuimos adentro de la tumba vacía de Cristo En Israel En el huerto del Getsemaní Que está ahí cerca del huerto del Getsemaní Es interesante que la tumba de Jesús Usted entra dentro de ella y está escrito en inglés Él no está aquí Él no está aquí Ha resucitado La tumba de Cristo en Jerusalén Es el único lugar del mundo Que la gente hace colas Y colas Y colas Y colas Para llegar y ver Nada Porque la tumba está vacía Solamente hay una roca Donde lo pusieron a Cristo Allá adentro Una gruta Pero él está vivo Jesucristo reina Él está aquí por su Espíritu Santo En esta noche Alabado en esta noche Bendito sea su nombre Alabado sea su poder Jesucristo está aquí Él puede salvar tu pecado Salvar tu alma Perdonar tu pecado Escribir tu nombre al nivel de la vida Denle un aplauso al Señor Jesucristo En esta noche Denle un aplauso de neveras Al Señor Jesucristo Gracias Denle un aplauso de neveras El Señor está aquí Poderoso para levantarte Poderoso para salvarte Poderoso para sanarte Poderoso para restaurarte Poderoso está aquí el Señor Aleluya Para hacer un milagro en tu vida Oh, si Dios ha hecho algo en tu vida Alábalo en esta noche Si Él está muerto Guarde un minuto de silencio Pero si Él está vivo Alábalo en esta noche Si Él está vivo Alábalo en esta noche Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Digno es de ser alabado Digno es de ser asaltado Aleluya Esta noche quizá Usted esté aquí Y no tiene a Cristo Usted no tiene certeza De vida eterna Usted no sabe Si Cristo viniera ahora Usted subiera O se quedara Usted no sabe Si usted muriera Que Dios nos libre Si usted muriera hoy Usted no sabe Si usted iría al cielo O si usted iría al infierno Usted tiene que salir De este lugar Con certeza De vida eterna Usted tiene que salir De este lugar Sabiendo Que tu nombre Está escrito En el libro De la vida Pongámonos de pie En esta noche Por favor En reverencia Inclina su cabeza Por favor Gracias Y cierre sus ojos Por favor Nadie salga Por favor Todos en reverencia Delante de Dios Por favor Esa noche Esta noche Aquí y ahora Si usted se humilla Y si usted es humilde Y usted reconoce A Cristo Como tu Señor Y Salvador Él perdonará Tu pecado Y Él escribirá Tu nombre En el libro De la vida Si usted ha oído La palabra de Dios En esta noche Y a usted Le gustaría Entregar tu corazón A Jesús Y la misma invitación Que he hecho En más de 73 países En todos los continentes Del mundo Te lo hago A ti también Si a usted Le gustaría Entregar tu corazón A Jesús Y te gustaría Humillarse Arrepentir Le quitará Tu vacío Tu angustia Tu soledad Y tu culpa Y que Él hará Por usted Escribirá tu nombre En el libro De la vida Pero usted Tiene que humillarse Usted tiene que Arrepentir Usted tiene que Confesar Y si a usted Le gustaría Esta noche A entregar Tu corazón A Jesús Y le gustaría Que Él salvara Tu alma Ahí mismo Donde usted está Si usted Es suficientemente Humilde Para reconocer El gran sacrificio Que Él hizo En la cruz Del Calvario Cuando lo clavaron Ahí arriba Y a usted Le gustaría Decir Irion Yo quiero Ser salvo Esta noche Y si a usted Le gustaría Recibir a Cristo Como tu Señor Y Salvador Levante tu mano Derecha Ahí donde estás Yo voy a orar Por usted Habrá alguien Esta noche Levante tu mano Levante tu mano Arriba Amén Amén Dios te bendiga Pase aquí adelante Vamos a orar por usted Habrá alguien más Venga Ya es salvo Ya es cristiano Alguien más Salga de su lugar Y venga Los trabajadores Si conocen a la gente Porque como yo No los conozco Vea donde ellos estén Por favor Hoy es una noche especial Dios le bendiga Señorita Venga Venga Cristo Hay mucha gente Que está aquí Dios te bendiga Mucha joven Mucha gente que está aquí Sin Cristo Que necesita de Jesús Es una oportunidad tremenda Dios le bendiga Dios le bendiga Tal vez usted está descarriado Conociste a Cristo Te apartaste Y te gustaría Esta noche Reconocer a Cristo Como tu Señor Y Salvador Para que Él te perdonara Y escribiera tu nombre Venga Cristo Esta noche Una señora más Dios le bendiga Una señora más Dios le bendiga Venga Cristo Una señora más Dios te bendiga Una jovencita Hoy es noche De salvación eterna La iglesia está orando Suelte a las almas Diablo Suelte a las almas Diablo En el nombre de Jesús De Nazaret Suelte sus corazones En el nombre de Jesús Los quebrantamos Esos corazones duros Por la palabra De Cristo Diablo Quite tus manos Sobre sus mentes Quite tus manos Sobre sus corazones Quite tus manos Diablo En el nombre de Jesús De Nazaret Y ellos serán Salvos en esta noche Para la honra y gloria Del Señor Jesucristo Una señora más Dios le bendiga Una jovencita más Dios le bendiga Yo voy a esperar Para que usted venga Yo voy a esperar Para que usted venga Mientras el hermano Toca algo ahí Yo voy a esperar Para que usted venga Yo voy a esperar Porque yo sé Que aquí hay mucha gente Para venir a Jesús Hay mucha gente Para venir a Cristo En esta noche Yo te espero Usted dirá Irion ¿Por qué usted espera? Yo espero Porque yo amo Su alma Otros predicadores Terminan rápido Porque tienen miedo Que la gente se va a ir Y no va a comprar Sus libros O sus casés Usted es más importante Que un libro Y un casés Yo amo a usted Por eso yo peleo Por tu alma Porque tu alma Es eterna Tu alma va a vivir Para siempre O en el cielo O en el infierno Dios te bendiga Dios te bendiga Mira esa jovencita Viene llorando Dios es poderoso Hay más gente Para venir Déjalos venir Hoy es noche De salvación eterna Dios te bendiga Una señora más No deja el diablo Engañarte No te quede ahí En tu banco Usted tiene que hacer Esa decisión Usted tiene que decir Señor Yo reconozco Que soy pecador Viene un joven Llorando Dios te bendiga Otro señor Dios te bendiga Hoy es noche Hoy es noche De salvación eterna Bendita sea Su palabra Bendito sea El nombre Del señor Jesucristo Yo voy a esperar Para que usted venga Yo espero Yo vine de muy lejos Muy lejos Del otro lado De la nación Para predicar La palabra a ti Yo puedo esperar Unos minutos Para usted Yo puedo esperar Para que usted venga Yo puedo esperar Por usted Yo espero Habrá alguien Aquí de este lado Un joven Un caballero Una dama Alguien aquí De este lado Habrá un joven Aquí Un caballero Una dama Alguien que no Tiene certeza De vida eterna Alguien más Alguien más Alguien más Habrá aquí Alguien aquí De este lado Una señorita Un joven Un caballero Una dama Allá atrás Alguien que no Tiene a Cristo Habrá alguien Que no tiene certeza De vida eterna Habrá alguien más Se puede ir donde la persona está Yo no te conozco, pero yo te espero Si Jesús viniera ahora Usted subiría con Él Mira esa gente que estuvo adentro de este avión El propio piloto lo puso el avión para abajo Esa gente no sabía que iban a morir Qué terror El piloto intentando abrir la puerta del avión Pero el propio piloto cerró la puerta para que no entrara Sabían que iban a morir Cuanta gente que estaba ahí adentro Habían oído al Señor Jesucristo Y lo habían rechazado Pero ahora había llegado la hora de la muerte La Biblia dice prepárate para encontrarte con tu Dios Prepárate, usted tendrá que dar cuenta a Él algún día Habrá alguien aquí de este lado Alguien aquí que no es salvo Esa jovencita que está aquí Usted recibió a Cristo Usted recibió a Jesús Jesús quiere salvarle a usted esta noche Ven hija, ven Voy a orar por usted No te quedes ahí Eres muy joven para perderte Venga Sal de tu lugar y ven Es un privilegio temerendo Venga a recibir a Cristo esta noche Venga hija, ven Eres muy jovencita para perderte Venga a Cristo Ese joven de camisa blanca ahí Pregúntale si Él recibió a Cristo Pregúntale si recibió a Jesús Señor quiere salvarte ¿Habrá alguien más aquí? Una vez yo estaba en México Y yo hablé a un joven de camisa verde Así como hablé a la señorita que está aquí el joven Dijo Cristo tiene un plan contigo Venga Cristo El muchacho vino corriendo adelante Al final del culto Le fue a la mesita de los castellos Y yo le dije ¿Por qué tú veniste corriendo tan rápido? Y dijo Él Yo había dicho a Dios Que si era verdad Lo que ese predicador brasileño Estaba diciendo Que me apuntara el dedo Y dijera Tú de camisa verde Dios quiere salvar tu alma Exactamente lo que yo le hice Dios conoce El intento de nuestros pensamientos Es un privilegio Que Dios te llame de la plataforma Como está invitando a la señorita esta y el joven Es algo tremendo Cuando Dios llama a alguien de la plataforma Es posible que sea la última vez Que Dios te esté dando la oportunidad Porque cuando Dios te llama Dios te está diciendo Te estoy dando una oportunidad Quizá la última Quizá la última ¿Alguien más? ¿Alguien más que no tiene a Cristo? Nadie es forzado Nadie es forzado a venir a Él Yo te invito con amor Con cariño Pero nadie es forzado Si usted no viene de corazón No venga Se tiene que venir con el corazón Arrepentido Usted no puede ser forzado A venir a Cristo Habrá aquí Alguien aquí de este lado Un joven Un caballero Una dama Una señora Aquella señora ahí atrás Con su vestido Yo no sé cómo se llama Vino Vino Si usted Usted ya recibió a Jesús El Señor quiere salvarla esta noche Esta es tu noche No lo rechace Mira viene un joven más Dios te bendiga hijo Dios te bendiga Viene llorando Esa es la oportunidad Que Dios le da La oportunidad Que venga señora Venga No lo rechace Cristo Venga Venga Cristo No lo rechace Cuando Dios invita a alguien De la plataforma Es algo tremendo Es algo tremendo Deja la señora venir Dios le bendiga señora No te quedes El que se humillar Será Exaltado El que se saltar Será humillado Es tremendo Es tremendo Cuando Dios invita a alguien Desde la plataforma Dios te bendiga Dios quiere salvarte Habrá alguien más Alguien más Que está aquí Un joven Un caballero Una dama Si no hay nadie más Para venir Vamos a orar por ellos Alguien más Alguien más Alguien más Aquel señor Que está aquí Con su camisa Verde Vino Ya es cristiano Usted Ya es cristiano usted No allá atrás Allá atrás Si el señor Ya recibió a Cristo Con su señor Salvador Si Gracias Yo siempre pregunto Hermanos Otros predicadores Quieren terminar rápido Porque la gente Se va a ir Y nos van a comprar Sus libros No hombre no Yo peleo Por tu alma Yo peleo Por tu alma Que es eterna El diablo Te quiere llevar Al infierno Pero yo peleo Por ti Yo espero Porque yo sé Que siempre hay Una persona Más Que quiere venir Una persona Más Que quiere venir Si no hay Nada más Para venir Entonces Vamos a orar Por ellos Que están aquí Vamos a orar Por ellos Aquella señora Que está sentada Ahí con Con el niño ¿Usted recibió Jesús? No Ya ve Como Dios sabe Ya ve Señor quiere salvarla Señora Venga Jesús Venga Venga Es un privilegio Que Dios Le llame a usted Venga señora No lo rechace Alguien la ayude Con el niño Ahí por favor Alguien la ayude Pero que ella Venga a Cristo Es tremendo Es tremendo Cuando Dios Dios te llama Personalmente Oh my God Dios además De haber dado Su vida En la cruz Todavía Tiene paciencia Contigo Y te llama Personalmente Ahora Que será De aquellos Que Dios Lo llama Personalmente Lo rechaza Sábado Que es llegar Delante de Dios A un día Delante del juicio De Dios Y Dios decir Yo te di la oportunidad El día 18 El sábado Con la noche Allá en el auditorio El predicador Le llamó Pero usted no quiso O tuvo pena Lo que la gente Iba a decir O usted no quiso Sabe lo que es Oír aquellas palabras De Jesús Apartados de mi Malditos Para el fuego eterno Destinado al diablo A sus ángeles Eso es serio Eso es serio Yo no quiero Que esto suceda A tu vida Por eso yo te espero Por eso yo peleo Por ti No hay nadie más Nadie más La señora Todavía está ahí Señora Venga Cristo Esta es tu oportunidad Venga Jesús Yo no puedo entender Si nosotros hubiéramos Estado ofreciendo Droga Prostitución Hubiéramos estado Ofreciendo veneno Hubiéramos estado Ofreciendo Pornografía Hubiéramos estado Ofreciendo lo que es La muerte La persona dirá No yo no quiero Pero te estamos Ofreciendo Vida eterna Que estamos ofreciendo A Cristo Jesús Como alguien En sus cabales Pueda rechazar La vida eterna Si no hay nadie más Para venir Vamos a orar Con ellos Que están aquí Una vez más Le pregunto A la jovencita ¿No te gustaría Hija Venir a Jesús? ¿Algo te impide Que te venga Jesús? ¿Dios ha sido malo Con usted? ¿Dios le ha hecho Daño a usted? ¿Jesús le ha hecho Daño a usted? ¿Y por qué Usted lo rechaza hoy? ¿Por qué usted Dice sí al diablo Y no a Cristo? Es una decisión Que usted tiene que hacer Hija Mi responsabilidad Es decirte la verdad Eres muy jovencita Para perderte De veras Muy jovencita Pero la decisión Es tu Ahora Si Dios Le ha tratado mal A alguno de ustedes Si Dios Ha sido malo El Dios Que te da el aire El Dios Que te da la comida El Dios Que te da la ropa El Dios Que te da la vida Si Dios Te ha tratado mal Ah muy bien Pero yo no creo Que a nadie Dios nos ha tratado mal ¿Verdad que no? A nadie Por eso Dios Te da la oportunidad Nada más Para venir Vamos a orar Con ellos entonces Que estén aquí adelante Y esta señora Que está aquí adelante Ya recibió a Jesús Pregúntala Venga Cristo Hija Estás algunos pasos De la vida eterna Mira está llorando Como alguien puede Estar llorando Y todavía no pasa Cristo A venir a que se vea a Cristo Venga señora Salga de su lugar Y venga hasta aquí adelante Vamos a orar con usted El Señor te ama La palabra se cumple Unos se salvan Otros están llorando Aquí adelante Otros se pierden Por eso yo dije Al principio Libre medrío Dios te bendiga Hija ¿Por qué te vas a quedar Ahí para perderte? Si estás llorando El Espíritu Santo Habló a tu corazón El Señor te ama El poder de Dios El poder de Dios Es el poder de Dios Vamos a orar con ellos Entonces que están aquí Nadie es forzado Para recibir a Jesús Nadie es forzado Para recibir a Jesús El joven rico Fue a Cristo Y el Señor le dijo Ve Vende lo que tienes Después ven atrás de mí Él salió triste Porque tenía mucho dinero El dinero era el impedimiento Que viniera a Jesús Más tarde en la escritura Vemos que él había sido Un hombre rico Próspero Y dijo Oh derrumbaré esos graneros Voy a hacer otros graneros Y voy a decir A mi alma Come Bebe Y huelga Y alguien lo llamó de loco Y él murió Aquella noche Ahora estaba en el infierno Y en el infierno Vio a Lázaro Y a Abraham Del otro lado Del seno de Abraham Y dijo Moja la punta Del dedo En el agua Y ponga en mi lengua Porque estoy atormentado Él tuvo la oportunidad Pero rechazó a Jesús ¿Cómo es posible La gente tener la oportunidad Y decir no a Jesús Increíble hermano Es increíble Inquilen su cabeza Cierre sus ojos Vamos a orar por usted Repita después de mi Esas palabras Y diga conmigo En voz alta Para que yo te pueda oír Diga conmigo Una señorita más allá Dios te bendiga Diga conmigo en voz alta Diga conmigo así Señor Jesús Todos ustedes Que estén aquí adelante Diga conmigo Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que soy pecador Que estaba perdido Pero que fui hallado Salva mi alma Escriba mi nombre En el libro de la vida Porque en esta noche Yo creo Con mi corazón Que Dios Resucitó a Cristo De entre los muertos Y yo confieso Con mi boca Que Jesucristo es el Señor Y confieso En esta noche Para la gloria De Dios Padre Para su honra Y para su gloria Que Cristo es el Señor Y soy salvo Para la gloria De Dios Padre Dele un aplauso Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Dele un aplauso Todos ustedes A Cristo hermano En esta noche En esta noche Dios te bendiga Dios te bendiga Llévala ya Dele un aplauso Dele un aplauso Dele un aplauso Ser sanado Ser sanado De su enfermedad O tiene algún familiar Que no es salvo Y usted gustaría Venir y orar Por esa persona Sal de tu lugar Y venga Sal de tu lugar Y venga Vamos a orar Por esa persona Venga 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 Vamos a orar Levante tus manos Para arriba Rápido Levante tus manos Para arriba Crea La Biblia dice Que la oración Es poder Isaías 53 Dice que por sus llagas Fuimos sanados Levanta tus manos Para arriba Levanta tus manos Para arriba En el nombre de Jesús Levántala Vamos a orar Ahí mismo Donde usted está Levanta tus manos Con el pastor Iteriano Venga pastor Vamos a orar Levanta tus manos Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Oramos por tu pueblo En esta noche Toda enfermedad Toda obra maligna Toda molestia Por el poder De tus palabras Por el poder De tu nombre Que dice Ciertamente Llevó nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y le tuvimos Por azotado de Dios Herido Y abatido Pero el herido Fue por nuestras transgresiones Molido Por nuestras iniquidades El castigo De nuestra paz Fue sobre el ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.